Este es un fleche informativo de ITV Canal 28. Desde el municipio están limitando los terrenos sociales de 10 metros por 30 metros y durante el 2014 buscan oficializar los diferentes barrios y limitarlos. Estamos trabajando con la reorganización territorial, tratar de avanzar con las mensuras para aquellos lotes que son de vivienda, donde las personas tienen asentado su hogar, lo que llamamos un lote social o un lote para vivienda. En esas medidas estamos avanzando en lo que se puede y simultáneamente con esto este año tenemos previsto también avanzar con la delimitación de aquellos barrios que se han formado, digamos, recientemente y que necesitan ser regularizados. O sea, deben existir legalmente a través de una ordenanza que los nombre y a la vez delimite cuál es su espacio geográfico. ¿Por ejemplo? Como el barrio 25 de Mayo, barrio Nuevo Iguazú, barrio Bicentenario, que son barrios que existen, los ocupantes, los vecinos se identifican con ese nombre inclusive y necesitan ser delimitados, obviamente, por ordenanza, donde a la vez se los va a incorporar a la planta urbana de la ciudad conforme al plan regulador que establece las medidas de lotes, establece la, digamos, su superficie y establece conforme al plan regulador qué actividades se pueden también desarrollar. Más información en 60 minutos con los flashes informativos de ITV Canal 28 durante el verano 2014.